Habla claro Ray, este es el Krex, junto a Danny Dex, en el Ficture y el Atraco Yo a NC, Claxton NC, Cell NC, escucha Yeah, Claxton Mantengo mis sueños de matarle la envidia a todos aquellos Montado en una Cherokee, tiroteo sobre ellos Quiero mi casa propia y tener chamo con la jeva Pero si se pone bruta, me busco una puta nueva Me llaman los convives que estoy esperando en la esquina Con el tabaco y marihuana, en el bolsillo la bocina Estoy en el establo, esperando el objetivo Poniendo mi vida en riesgo y coronar el efectivo Esto es el carro loco y no es ocasional Descargando la automática como los pakistanes Hagan lo que quieran, que de veras no me opaco Pégate contra la pared, que este es el primer atraco Pendiente en la vía que andamos atracando En cada evento que hacemos salimos ganando Salimos con las largas, salimos con las cortas Entrumpamos adelante y nada nos importa Pendiente en la vía que andamos atracando En cada evento que hacemos salimos ganando Salimos con las largas, salimos con las cortas Entrumpamos adelante y nada nos importa Hoy voy a llamar a mi hermano el Ricky y a su compadre el Jaco Para que me acompañen en mi segundo atraco Pa' que debajo de los haciendos tengan una cuarenta parqueada Y los motores encendidos pa' la hora de pirar Son dos pías super envenenados Y los vidrios los tienen blindados Los malandristos estamos acaparados Ya que tenemos el atraco planeado Vámonos pira hermanos, que los pacos nos cayeron A Claxton lo agarraron y un brazo le partieron Márcale a Jaco para que con crack expire Que al Paco yo lo mato y me aseguraré que no respires Mira por los callejones y que Dios te ilumine Manten la fe y esperanza de que yo no te elimine Las lacres están de vuelta en la pista y en el beta Gariteando desde los bocones hasta los boletas Con nosotros no se comprometa Que con 32 señora te volamos la careta Te volamos la careta Te volamos la careta Pendiente en la vía que andamos atracando En cada evento que hacemos salimos ganando Salimos con las largas, salimos con las cortas Entrumpamos alante y nada nos importa Porque es prestigio al que roba al que tiene por necesidad Porque es necesidad la plata hoy en día en la sociedad Es prestigio al que por maldad roba al pobre Que poco tiene y viene de la lucha diaria Para mantener a sus nenes, díganme quienes No quisieran estar ganados Pero la codicia, traición y terminan achicharrados Yo no la llevo acelerado a andar por lo legal Prefiero echándole bola a la música Para lograr lo que quiero DJ Crest en los controles DJ Rondi en el beat El Rincón Estudio RND y Arenas Atgotten el Straten Creo que lo tenemos en el beat Mi voz corta a la música Procreí salimos ganando Procreí salimos con las cortas ¡Gracias!